Buenas tardes chicos, pues nada, yo estoy a 31 de agosto, pero cuando veáis este vídeo pues ya se ha acabado, bueno el verano no, pero el agostillo ya se ha acabado, muchos ya volveréis a empezar a trabajar, ya os dije que el 1 de septiembre teníais un vídeo de cómo había ido el verano, de cómo había ido el canal y de cómo ha ido un poco todo, ¿vale? Tengo muchísimas cosas que contaros, estoy con tratamiento otra vez, la cabeza, ya sabéis, no sé por qué me afecta muchísimo a la memoria, en otro momento me lo he apuntado porque es que si no era imposible acordarme, ¿vale? Lo primero, pues bueno, desearos a todos que hagáis tenido unas buenas vacaciones, que lo hagáis podido pasar todo lo bien que haya estudiado, algunos pues lo habrán pasado mejor, otros, pues por circuitad de la vida a lo mejor les ha ido un poco jodidillo el verano, pero bueno, mirad pa'lante y ánimo y ya está, si ha pasado algo así chubillo, ¿vale? Voy a ir mirando la chuleta, perdonadme de verdad, leches, no me he pasado una cosa que me tenía que pasar aquí. Bueno, os juego, me lo paso al móvil y seguimos. Bueno chicos, pues ya estoy aquí, ¿vale? Lo veis lo contigo de la memoria y le acabo de dar pantallazo con este móvil que estoy grabando y ahora me lo paso al otro para poderlo enseñar, pero que nada, hace dos minutos que me lo he pensado y no, y no, que no puede ser, ¿vale? Pues bueno, voy a empezar a decir todo lo que tengo que decir. Bueno, que las cifras de este verano han sido una locura, la verdad. Os acordáis que decía antes del 16 de agosto tengo que haber pasado los mil suscriptores. Ya me lo ocurre, a ver, también ha habido un montón de faena mía para que pasara, un montón de vídeos y todo eso. Al final se consiguió, 7, 8 días antes lo conseguí. La verdad que fue un poco ahí una carrera titánica, pero bueno. Al final se consiguió y os dije, antes del 1 de septiembre, ¿vale? Tengo que tener las 4.000 horas de visualización que pide YouTube para cuando tienes mil suscriptores y 4.000 horas para poderte hacer partner que me da igual hacerme partner, ¿vale? Pero quería ver si me he podido hacer partner para que pudiera tener como un poco más de visualizaciones o que me enseñara un poco más. Ya veis que a veces YouTube me mete. Pero bueno, de todas maneras, las he pasado, pero de todas maneras no puedo porque tengo un strike. Como soy tan, tan, que las lío tanto, pues bueno, pues YouTube me llamó la atención, me metí un strike. Así que aún me quedan 40 y pico días con el strike. Es como una especie de falta, ¿vale? Pues bueno. Entonces, pues nada, me tengo que aguantar 40 o 50 días aún. 40 y algo que quedan. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero para que veáis que sí que pasé. O sea, daros cuenta que en 28 días he conseguido 3.600 horas de visualización. O sea, es casi todo lo que te pide YouTube, 4.000 horas, y en 28 días he conseguido 3.600 horas. Por eso no he dado los pantallazos, que lo he pegado con este móvil. ¿Vale? Y da un poco para enseñaros. Bueno. Pues aquí tenemos las estadísticas de los últimos 28 días. ¿Vale? Pues tengo 68.000 visualizaciones. 3,6K, que es tiempo de visualización, son 3.600 horas. Y suscriptores 1.287. Esto es, bueno, los suscriptores no, los suscriptores desde que empecé. Pero las 68.000 visualizaciones y las 3.600 horas de visualización en 28 días. Ya, son horas, ¿eh? Que 3.600, o sea, que entre todos hagáis consumido 3.600 horas. Yo conozco gente que tiene el canal muchísimo tiempo y no llega. Mira, aquí tenéis las visualizaciones. Ese pico grande que se ve ahí hacia arriba, eso es un día, no me sabe mal contarlo, que José Lu me ayudó, que me dijo, va, dime, no me acuerdo que me dijo, y me dijo, te voy a recomendar a toda mi familia, a todos mis amigos, no sé qué, no sé cuánto, voy a enviarles. Y la verdad que, bueno, ya lo habéis visto. Ese pico es por José Lu. Fue un día y, buf, no sé cuánto subía, ciento y algo suscriptores o algo así. O sea, le envió José Lu a su, no sé si era su hija o su llena, no lo sé. Pero bueno, a su mujer, a toda la gente. O sea, que muy agradecido a José Lu, que muchas gracias, que además me reía mucho con él, porque me decía, tú dime si empiezas a subir, porque como no suba, se los vuelvo a enviar. Me hace mucha gracia a José Lu. Y no, la verdad que sí que conseguí ciento y algo suscriptores en un día. Eso lo recomendó a toda su familia y eso, y la verdad que estuvo bien. Bueno, pues en estos 28 días he conseguido 357 suscriptores. Si os fijáis lo que decía el amigo Lince, está todo en verde. Es como tiene que estar. En teoría lo ves, un 200%, tengo un 200% más de visualizaciones en horas. Que el mes pasado, 117 visualizaciones, no, 117% más de visualizaciones. La verdad que, pues estoy súper contento. La verdad, porque soy un canal pequeñito y conseguir 3.600 horas, pues son muchísimas horas. O sea, es gente que está y no ve dos minutos mi vídeo. O sea, es que se casca en el vídeo entero. Hay gente que se casca en 15 minutos, pero hay mucha gente que se ve los vídeos enteros. Porque daros cuenta que en 28 días, 3.600 horas, os saldrá una media de 120, 130 horas de media por vídeo. Más o menos. Ahora hago un vídeo que habrá hecho más y ahora hago un vídeo que habrá hecho menos. Hago una media, ¿vale? A ver, creo que estuve mirando ahí unas estadísticas y tal. Y en este agosto creo que he sido el youtuber de aire comprimido más visto. Y si no, he hecho ahí un recuento rápido. O sea, no lo sé seguro. Pero yo creo que sí. Por visualizaciones y por horas. Por horas no lo puedo calcular. Pero por visualizaciones he tenido un montón. Casi 70.000 son visualizaciones. ¿Vale? Voy con la chuleta, perdonadme. Bien, el youtuber, dale. A ver, lo de la bacteria. El último, la bacteria que me puse malo, pues lo conté y todo eso que he estado... Bueno, ahora estoy con el antiótico, ¿vale? Me hicieron un cultivo y he dado la misma bacteria, ¿vale? Que no es una bacteria tampoco muy potente ni muy mala. Bueno, a ver, sí que es mala. Pero no es una bacteria muy potente. Pero claro, como a mí esto se me hizo mal desde el principio y se le empezaron a dar antibióticos ahí sin tornizón, pues claro, la tía se ha hecho ahí multiresistente o algo así se llama, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Porque no se muere la jodía. Ahora me están dando antibióticos que están... Son antibióticos súper antiguos que ya no se están gastando en medicina porque ya son tan antiguos que hay antibióticos mucho mejores. Pero me los están dando, que algunas cajas me las tienen que... Ya me dijeron, no pasa nada porque se caducó. Me las están teniendo caducadas de los almacenes porque claro, como mi bacteria a todos los antibióticos que hay ahora mismo en el mercado es multiresistente, pues me están probando antibióticos desde hace a lo mejor 40 años. Eso se lo he dado yo a mis cachorros cuando eran pequeñitos cuando han tenido diarrea. Era hace 20 años. Además, las cajas están descoloridas, es un pulso. Me están haciendo ahí como unas mezclas de... Dos antibióticos antiguos, pero bueno. Chicos, que nada. Y en el último cultivo, encima me sale un hongo ahí dentro, ¿vale? Que bueno, que eso no es como peligroso. Me han dado unos antibióticos, otras antibióticos. Por eso es que, os lo juro, no me acuerdo de las cosas. Es que... Mirad, estoy con otro micro, con el micro del campo, porque os juro que aquí está en mi cuarto el micro. No es donde lo he dejado. O sea, en 5 metros por 4, porque mi pato tendrá entre 18 y 20 metros jugador, no encuentro el micro. Y sé que está en mi cuarto. Pero no sé, pues lo habré dejado en alguna estantería. No lo sé dónde lo he dejado. O sea, te estoy cogiendo otro micro. Y sí que me he notado que estoy súper la memoria. O sea, ayer quedé con un amigo, con Dani, y ya habíamos quedado la semana pasada. Y se me había pasado de la cabeza. Y esta semana le dije, Dani, hazte pesado. ¿Vale? Todos los días escríbeme por la mañana y por la tarde. No dejes de escribirme porque se me va a ir y no me voy a acordar. O sea, tengo que estar con alarmas, con notas. O sea, es increíble. Los antibióticos como me dejan de nublado. Pero bueno, otra cosa no puedo hacer. Bueno, pues palongo. Me han dicho que era que unos antibióticos y arreambos. Que ya esos los he acabado. Acabé creo que ayer. Y lo segundo, que es así que más jodienda. Me ha salido otra bacteria. Y se ve que esa sí que es chunga chunga. Bueno, chunga que me han dicho. Que si... Con lo que me han metido ahora. A ver, la bacteria con esos antibióticos no se va a morir. La que tengo ahora nueva. ¿Vale? Esto, os digo en serio. Si me monto un circo me crecen los enanos. Os lo digo en serio. Es increíble, no sé. Es que es una etapa de otra. Los médicos no saben ni cómo no se me va la barriga. Tú estás viendo la barriga y digo. Sí, perfecto. Es que no se lo creen. O sea, la verdad que les estoy saliendo duro. Pero duro, duro. Cabo y bien. Bueno, pues esta bacteria me han dicho. Que no tiene tratamiento. Por algo. Ni tratamiento intramuscular. Eso sí que he hecho antes. Muchos tratamientos. Que tenía las vías en la barriga. Y yo mismo me ponía los antibióticos. Por la mañana y por la noche. Bueno, como han dicho. Que este no tiene ni por la boca. Ni intramuscular. Y que si la semana que viene. Cuando acabe el tratamiento este. Que va a ser que sí. Porque ya se sabe. Que no le va a hacer nada. A ver, ojalá se muriera. No, pero no. Bueno. Ya me han dicho que con los tratamientos que tengo ahora mismo. El Vitapen. El Tafaline. Y el otro no me acuerdo cuál es. Me estoy tomando 16 pastillas de antibióticos al día. Pues me van a tener que meter otra vez en un UHD. UHD es. No me acuerdo qué es un UHD. Hospitalización domiciliaria. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo estoy como si estuviera en un hospital. Pero estoy en mi casa. Yo necesito una enfermera. Llamo. Y coge en el coche. Desde el hospital La Plana. Y viene la enfermera. Necesito un médico. Cojo. Llamo. Llamo allí. Hay unos médicos. Y unas enfermeras. Que se llaman UHD. ¿Vale? Que ahí son para la gente que está en paliativos. Y gente que está muy chunga. Pero claro. Paliativo. Sabéis lo que significa, ¿no? O sea. Es como que. Ya estás en las últimas. Y claro. Para tener. Suena duro, ¿no? Pero bueno. Como para. Os lo explico así. Y lo entenderéis mejor. Es como para tener. Gastando una cama. ¿Vale? Pues te envían a casa. Y las enfermeras. Si pasa algo. Van allí. A. A ponerte al tratamiento. O esto y lo otro. Y en el hospital. Pues claro. Lo tienen menos. Menos como saturado. Por si hay personas. Que realmente necesitan. Porque el de paliativo. Ya sabe dónde va. Normalmente. El paciente de paliativos. Fallece. Es así. Yo. Ya me dijeron a mí. Joder. Eres el paciente de paliativos. Que más tiempo ha estado. Que finito. Gracias. Digo. Pero hay medalla o algo. Y me dijeron. No, no, no. Y el paciente de UHD. Que más tiempo ha estado. Bueno. Pues entonces. La semana que viene. Se me va a hacer otro. De verdad. No tengo la cabeza bien. Pero frotip no. Lo que te metes. Cultivo. Como he perdido. De memoria. Es increíble. Si no tengo la chuleta. No os hablo hoy. Os lo digo en serio. Bueno. Me van a hacer un cultivo. Y si la semana que viene. Esa bacteria sigue estando. Me meten con un UHD. Lo malo. Tiene una vía enganchada en la vena. Porque no vale. Ni pastilla. Ni intrabuscular. Tiene que ser intravenosa. No me hace ni puñetera gracia. Ir ahí con un. No me gusta. La verdad. En la barriga aún. Pues mira. En la barriga. Yo llevaba dos vías. Me las tapaba con un parche. Y cuando me tocaba. Pues no me he puesto sueros en el coche. A lo mejor me tenía que ir a algún lado. O lo que sea. Y me llevaba al tratamiento. Lo enganchaba aquí en la furgoneta. Y conduciendo con el suero. Que si me llega para la cuarecivilu. Y se flipa. Pues imagínate que pasa un pavo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ve la botella ahí. Eso que es. Eso está abierto. Me hubiesen flipado. Si me para la cuarecivil ese día. Bueno. Esos días. Porque estuve con esos tratamientos 30 días. Por lo menos. O sea. Me hubiese flipado en colores. Un tía ahí con una botella. Parece que me estaba drogando. Pero bueno. Pues eso. Igual me toca intravenoso. Eso es jodiendo. Pues claro. Pues aquí. Pues aquí. Y me la. No me gusta. Y además. Desde pequeño. O sea. Ahora me controlo. Pero. Yo os digo una cosa. A mí con 14 años. Uff. No podían conmigo. O sea. No es porque duela. Que no me duele. O sea. Por ejemplo. Cuando me sacan sangre. Siempre me sacan sangre de la mano. Es que ahí duele más. Y esto y lo otro. Digo señorita. Digo. Si a mí no es por dolor. Digo. Si me puede cortar un dedo si quiere. Es que yo a mí de pequeño. ¿Vale? Cuando tenía los 8 o 9 años. Bueno. Cuando me pasó esto. Que tenía 8. Eh. ¿Qué pasa? Que me tenían que poner el suero. Y a mí me han bloqueado un montón de veces los emprendedores. Un montón de veces. Entonces. Se me ha quedado ahí un trauma. Porque es un trauma. No es por. No tengo miedo nunca nada. Ni nada. Es que es un trauma. Pincharme a mí en la vena del. De aquí. Es un trauma. O sea. Yo no puedo ver. ¿Os acordáis cuando nos hacían callejeros? Que salían los estos que se pinchan. ¿No? Yo no puedo verlo eso. Que da un jamacuco. Entonces. Claro. De pequeño. Como me han bloqueado tantas veces. Pues se me ha quedado ahí. Y yo cuando voy a hacer. Una analítica. Ahí. ¿Qué duele más? Es que no es. Ahí. Si no. Me voy para casa. Y claro. Ahora ya sí que me dejo pinchar aquí. Con cuarenta y pico años. Pero bueno. Y me tenéis que ver. ¿Eh? Que tengo que coger ahí la almohada. Morder la almohada. Pero no por dolor. Si no me duele. Es. Un trauma. Es como que tiene miedo a una araña. Que tiene pánica a una cucaracha. A claustrofobia. O a la noche. Pues a mí lo mismo. Las agujas en el antebrazo. Es bestia. O sea. Ojalá me la. Es que no sé. No se andaría a poner. Porque es que en todos los lados me van a estar molestando. Bueno. Ah vale. Esto es una frase así un poco. A ver. Suena a broma. Pero. Yo lo he estado hablando mucho con John Boya. Y me dice. Tío. No digas eso. A ver John. Hay que barajar todas las opciones. Y poder pasar. Puede pasar. ¿Vale? Bueno. Tengo ahí. Para un mes y medio de vídeos subidos. O sea. Yo hoy me muero. Y me estáis viendo un mes y medio ahí. Como si no pasara nada. Es verdad. Y le dije a John. Bueno. Bueno. Lo diga también a vosotros. Si veis que vais subiendo vídeos. No os tenéis que preocupar. ¿No? Preocuparos cuando veáis. Que no os contento. Porque yo. Todos los días. Os contesto a todos. Pero a todos. No hay ni un comentario por contestar. Bueno. Pues si algún día. No te contesto. Y al día siguiente no te contesto. Es que la he palmado. O estoy muy jodido. Muy jodido. ¿Vale? John me dice. Eso no lo digan a la PC. Bueno. Pues hay que pensarlo. Porque ahora ya no tengo una batería. Tengo dos baterías. El hongo no. El hongo me han dicho que eso no es tontería. Eso. Se quita enseguida. Pero la otra. No logra matarla. Y comamos. Y la otra. Si ya es por intravenoso. Oye. No me la han puesto muy bonito. ¿Vale? Así que. Si un día no os contesto. Me encendáis una velita. ¿Vale? Para mí de recordatorio. A ver. Que lo cuenta así en modo cachondeo. ¿Vale? Pero que es verdad. Estoy. Ahora ya no tengo una. Tengo dos. Está bastante jodido. Así que. Es que ya no estoy. Vale. Si no os contesto. Que ya no estoy. Además. Me hace gracia como lo escribí. Bueno. También quería decir ahí. Eso era un poco ahí que vais a decir. Hostia. Este tío es macabro. No es macabro. Es un poco. Ya os lo he dicho. Que. Yo por ejemplo con mi padre. Pues hay muchas cosas que no me acuerdo de él. Ya se perdió. ¿Vale? Hace tantos años. Y quiero también dejar estos vídeos un poco para que mis sobrinas son pequeñas. Tienen la edad que yo tenía cuando pasó lo de mi padre. Y. Y puede pasar algo. ¿Vale? Y ya nos tarda aquí un año. O de aquí seis meses. O de aquí tres. Si se complica la cosa. Es que. A mí. Yo siempre he barajado lo que podía pasar y lo que no puede pasar. ¿Vale? Entonces cuando pasa. Pues ya sabes a lo que vas. Si vuelve cuando guardé las carabinas que os conté. La verdad es que estoy jodido. O sea. Que os voy a decir. Estoy en putísima madre y boito para adelante. Pues no. Estoy ahí en el filo de que como se complica un poco la cosa. Pues se va la hoy. Se va. Además. El otro día justamente lo estuve mirando. Personas que mueren en España al año por accidente de tráfico son mil. Por bacterias son cuatro mil. O sea. Tengo cuatro posibilidades más de morir. Por una bacteria que por un accidente de coche. Y yo justamente la tengo liada. A las dos. ¿Vale? Y nada. Era de dejarle ahí una dedicatoria a mi sobrina. Que es una chiquilla que la verdad. No puedo tener una sobrina mejor. ¿Vale? Que es increíble. Y para que me vea aquí en el canal. Para que nunca se olvide como de mí. Ella no se va a olvidar. Porque ella es mayor. Bueno, tiene 13 años. Está más... Joder. Se me está haciendo duro de lo resto. Bueno. Para ella no se va a olvidar. Pero las pequeñillas. O sea. A lo mejor sí. Vaya como con mi padre. Que yo no me acuerdo muchas cosas de él. Y me duele. No acordarme. Porque... A mí no me gustaría olvidarme de mi padre. Pero va pasando el tiempo y te vas olvidando. Y ya. No recuerdo su voz. Ya casi no lo recuerdo. Veo su foto y sí me acuerdo que es él. Pero prácticamente ya tengo en la cabeza muy poquillos momentos de él. Y entonces ojalá tuviera... Vídeos o cosas con él. Pero antiguamente pues no había esas cosas. Y entonces pues... El canal también lo hice por ellas. Porque... Estoy ahí. ¿Vale? Siempre me estoy riendo. Y siempre... Pues estoy diciendo cosas, ¿no? Y... Pero sí que es verdad. Que siempre puede complicar la cosa. Y... La semana que viene no está aquí ya. Y entonces pues claro. También empecé el canal por eso. Y... No sé. Para que tuvieran... Lo que yo no he tenido con mi padre. Para que yo no... Ellas lo tengan conmigo. De que de aquí 10 años. Cuando ya se empiecen a olvidar de mí. O que vean... Los vídeos. Y digan... Ostras, mira mi tío. Y... Se acuerdan de mi voz. De mis tonterías. De que siempre estoy haciendo el tonto. Y entonces... No se lleguen a olvidar. Como yo me he olvidado casi de mi padre. Pero no por... Es que no es... Es que no puedo remediarlo. Olvidarme de mi padre. Son ya... 36 años y... Pues... Ojalá tuviera una grabación de él. Ojalá. Por eso también lo hago. Por ellas. Por las niñas. Para que de aquí sean grandes. Pues digan... Claro. Tengan chiquillos. Pues digan... Pues mira. Este era nuestro tío. Yo lo enseñaba a la niña. Porque a ver. Esto está claro de mi botella. O sea... Yo tampoco... Voy a durar mucho. Es verdad. La guerra que tengo con las bacterias. La cantidad de antibióticos. Pues una vez dos. Me matan las bacterias. O me revientan el hígado. Y me revientan los riñones. Es que es así de facto. ¿A qué me voy a hacer yo ahí una cosa en mi cabeza como que... Ah... Voy a ser... Pues puede ser que salga. Pero tengo un montón de posibilidades de joderla. Y entonces pues... Que yo estoy bien. Que esto... Ahora mismo me encuentro súper bien con el antibiótico. Y... Y toda la pesca. Pero bueno. Que se puede complicar mucho la cosa. ¿Vale? Por eso os he dicho. Si veis que en dos o tres días no os contesto. Pues... ¡Para acá! Me seguiréis viendo un mes y medio. Porque tengo un montón de vídeos grabados. Y subíos. O sea, esto va a ir saliendo. Mañana sale un vídeo. Bueno, mañana es este vídeo. Pero por ejemplo el lunes hay otro vídeo. El martes hay otro vídeo. El miércoles hay otro vídeo. Bueno, ahí. Ahora os explicaré por qué va a haber... Prácticamente todo septiembre vídeos también todo el día. ¿Vale? Pero eso. Era un poco para... Pues eso. Para decirle a mi sobrina que no puedo tener una sobrina mejor. Las pequeñas están como una que ahora. ¿Vale? Pero la mayor es... Es un ciudadano. La verdad. Le gustan las cosas que yo hago. Le encanta estar conmigo. Una niña que siempre ha sido muy buena. Las pequeñas como son gemelas están todo el día pegándose. Y chillando. ¿Vale? La mayor, la Isabela. En la calle. ¿Vale? Pues... Ah, eso. Esto iba para mi primo. Bueno, David. Que ya envíale el enlace de este vídeo. Porque a mi madre le bloquearé... A mi madre, a mi hermana y a eso le bloquearé que no puedan ver el vídeo. ¿Vale? A ti te lo voy a reenviar, David. David es mi primo. Es policía nacional. Eh... Y nada. Te voy a enviar el vídeo, tío. Y que cuando se tuerza la cosa, que tú lo reenvíes a la familia. ¿Vale? Esto es una especie también... Lo siento dar a los retostón, ¿vale? A todos los suscriptores. Pero bueno. Esto es una especie ahí de... ¿Cómo se llama esto cuando la palmas? Que lele un papel. Eh... No se voy a... A dedicar... No, a dedicar... Bueno, ya lo sabéis. Esto que lo lee la familia, dicen... Pues a este le ha tocado la moto, a este le ha tocado el piso en Madrid. Pues eso. Que después todos se acaban peleando. ¿Vale? Pues bueno. Eh... Bueno, David. Pues eso. ¿Quién es... Ha sido el mejor primo del mundo? Joder, para eso me voy a morir. Pero bueno. Esperemos que no, joder. Que... Que coño, que aún no he probado la cometa de John Boya. A ver si ahora me voy a cascar aquí. John, si la palmo antes de probarla, llama a mi madre que te la devuelva. ¿Vale? Vamos a hacer. Eh... Pues eso, primo. Que si se tuerce la cosa, yo este enlace te lo voy a enviar. Lo miras. Y si se tuerce la cosa, pues... Lo envías a toda la familia y... Y ya está. Aquí lo tengo claro. Mi cuarto... Que no lo toquen. Aquí no se mueve... Nada. ¿Vale? El día que pase algo, aquí mi cuarto que se quede plan museo. Eh... Lo único que quiero, David, es... Todas las carabinas debajo de este... ¿Vale? Hay una nota. Hay más o menos, por el precio... De cada carabina, más o menos, el precio que se puede vender. Las que las vendéis todas y ese dinero se lo guardáis en Isabela para cuando se tenga que comprar un coche. Pues si lo necesitas para la universidad o lo que sea, pues... Ese dinero para ella. Las vendéis todas y ya está. Pero escucha, de copas, de los muñecos, de los perros y de las cosas que están aquí colgadas... El cuarto, que no. Y que no alquile misma de la habitación y me meta lo que sea. A ver, no va a alquilar misma de la habitación. Pero bueno, que no la quiero que está aquí nadie. Que está la habitación que se quede para aquí. Bueno, eso. Para que pase el vídeo. Bueno, pues eso. Era eso más o menos lo más importante. Bueno, no lo más importante, pero bueno. Una de las cosas que os quería decir, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre os he dicho, voy a contar lo bueno o voy a contar lo mal. Que habrá gente que estará ahora partidos el culo diciendo, madre mía, ¿a qué está liando este? Pues no, pues es un poco testamento. Ahora me ha salido, ¿has visto? Si yo... Pues bueno, una especie ahí también de testamento. Y quiero que se quede aquí y ya está. O sea, el que no lo entienda, pues que le dé el pausa y se ponga a ver. Y ha bailando. Y si no, con el TikTok. Ahí, culitos meneando. Que eso entretiene, que flipas. ¿Vale? Pues bueno, también quería desahogarme aquí un poco. Y ya está. Y dejar tipo una especie ahí de mensajes para... Que espero que no pase nada. Pero puede pasar. ¿Vale? Pues eso. Pues está pasando más de lo que yo he pensado. Esto que lo había escrito y me estaba partiendo el culo cuando lo escribía y todo, ¿eh? Bueno. Que nada, que al David, que a mi primo, que pase a la gente. Vale. Bueno. Esto es lo que os quería contar. A ver. Ya os dije que en septiembre más o menos se iba... No. Para septiembre ya iba a empezar como si fueran los vídeos normales. O sea, vídeo martes, vídeo jueves, vídeo sábado y vídeo domingo. ¿Vale? Bueno, normal. Cuatro vídeos a la semana. Porque hacer un vídeo al mes, ahí al día, eso es una puñetera locura. O sea, normal que yo acabara malo. Enfermo. Normal. Si yo hago cuatro meses así, acabo más jara. O sea, tú un vídeo que te hace con funcionar, que más o menos medio serio, es imposible aguantar seis meses haciendo un vídeo diario. Imposible. Porque psicológicamente te destruye. Porque tienes que estar... O sea, es que esto no es el vídeo que yo grabo. ¿Vale? Es... Coge trastos. Vete al campo. A ver, si yo me pongo aquí, hago un vídeo... Este vídeo pues no me cuesta. Y va a durar cerca de una hora. ¿Veis? Esto es lo que menos me dura. Yo cojo ahí... Y ya está. Pero claro, cuando yo cojo me tengo que coger los bárbaros. Irme al campo. En el campo. Ahora, llega al campo. Cógete los folios. Ponte las pegatinas. Ponte el modelo de balín que es. Coge esto. Coge lo otro. Ponte los balines. Morte en el auto más o menos. Para empezar a grabar. Ahora, grabas. Ahí te pillas una hora y pico. Graba. Tira los papeles. Tira esto para acá. Ahora, guárdalo todo. Ahora, cógete los tastos. Mételos en el coche. Bájate aquí. Ahora llegas aquí. Las cámaras. Ponlas a cargar. El micro. Acuérdate de ponerla a cargar. Ahora, cógete la tarjeta de memoria. Pásate al ordenador. Lo que has grabado. Ahora, lo del móvil. Pásate al ordenador. Lo que has grabado. Claro, tengo la cámara que es lo que graba la diana. Y el móvil que es lo que he grabado a mí. Ahora, déjala ahí. Hazte una carpeta. Ahora, mete la carpeta. Edítalo. Haz una portada. Súbelo. Es mucho tiempo. Por eso la gente no edita ni hace portadas. Mucha gente. ¿Por qué? Porque es lo fácil. Coge, te coge ahí YouTube. Casi una imagen y, o para la edición de una imagen, pongo esto o lo otro. Ya está. Pero una portada que tú tienes que coger con Photoshop, poner un texto, poner un muñeco, poner un texto chulo, esto o lo otro. Pum, se lo tira en media hora más. Ahora, cógelo y todo. Enchúfate los discos duros y pásalo a los discos duros. Os digo una cosa. Tenía dos discos duros de 2 terabytes. En estos cuatro meses, hasta la cero. No tienen ya memoria. O sea, estoy pasándolo ahora a un disco duro que tengo pequeño, por no perder la información, por si pasara algo. Y me va a tocar comprar dos discos duros de 2 terabytes. Ya no sé si compro los de 2 terabytes o de 4. A ver, no puedo comprarme los de 4 porque ya se sube un montón de pasta. Estoy mirando el post-Wallapock. Compraré dos de 2 terabytes cada uno para tener una copia y otra copia de seguridad. A Navidad, lo que sea, pues me tendré que comprar un disco duro de los grandes. Dos discos duros para tener la copia y la copia de seguridad. Porque es que me fundió 2 terabytes en 4 meses en haceros los vídeos. Es increíble. Pues todo eso equivale a, tienes que estar aquí, esto, lo otro, eso tiene que estar cargado, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Coge estos balines, coge la caja de balines del 4 y medio. Hoy no, hoy toca la caja de balines del 5 y medio. O sea, John, John Boyer, sabe mejor que yo, no lo comprende nadie. Ya os lo digo yo. Porque sé lo que es. Hacía antes 4 vídeos a la semana y cuando me dijo esto, le digo, meh. Y se lo dije, así os lo digo. Le dije, es que no sé cómo no has acabado, loco, antes. Y ese ritmo no se puede. Porque yo no trabajo y tengo más horas libres. Pero es que él trabajando y haciendo un vídeo diario, no sé, o sea, acabó de la manera más... ¿Cómo diría? Más fácil, o sea, no, más fácil no. La menos peligrosa para él. No me sé explicar bien porque es que es lo que os digo, no me salen las palabras. Lo menos que le podía pasar. Estresarse, agobiarse, lo mando todo a tomar por saco. Normal. Si es que es una locura, ¿vale? Pues bueno, pues eso. Os voy a poner casi todos los días un vídeo. Y ahora os explico por qué. Tengo los vídeos hechos, editados y subidos. Lo malo, ahora también os lo explico. Ya no pertenezco a el Bus de España, ¿vale? Y claro, todos salen la portada y salen los compañeros que habíamos antes. M es imposible porque es una semana de faena, ¿vale? Sacar todos los vídeos, reeditarlos y volverlos a subir. O sea, porque hay 30 vídeos. Es una puñetera locura. Volverlo a hacer todo. Una locura. Y aquí también lo tengo escrito, ¿vale? Pues eso. Que va a seguir saliendo España y Gools. Vale, mucho España. No me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Vale? Que les pido perdón a todos los compañeros, ¿vale? A todos. ¿Por qué? Porque van a seguir saliendo sus nombres y la portada que tienen en YouTube, ¿vale? Lo siento mucho, chicos, pero no me puedo tirar una semana sacando vídeos, reeditándolos y volviéndolos a subir. Es una locura. Vos tú ya sabéis lo que es. Sacar un... Mira, un vídeo lo puedes hacer y te tiras ahí 3 horas y ya está. Pero 30 vídeos... ¿Qué me tiro yo ahí? ¿90 horas? ¿4 días editando como un loco? O toda una semana, 12 horas. Lo siento a los 4 integrantes de Airbus España. Vais a estar, creo que, 26 o 27 días saliendo. ¿Vale? Igual alguno empieza a reeditarlo y a subirlo sin la portada antigua, ¿vale? Y así no salís. Pero eso. Yo sé que muchos nos va a dar igual, pero yo sé que a algunos, pues, le va a saltar más. Entonces, les pido perdón a los 4 de que tenga los vídeos... Que hagan sido un trabajador. Que tenga los vídeos subidos y editados. Y subidos a la plataforma. Así que este mes, chicos, lo que he hecho es... Tenía como vídeo martes, vídeo jueves, vídeo sábado y vídeo domingo. Pues le digo, esto lo pongo para acá, este para acá, este para acá, este para acá, y así que vais a tener otro puñetero mes aguantándome todos los días. Sin ser que alguno va a decir, joder, tío, todo el mes ahora... Lo siento, es que quiero empezar octubre y empezar ya. Que seguro que por entremedia os va a salir de... Ah, hostia, mira, en la portada nueva y tal, esto y lo otro, ¿no? Y con las camionetas por normales y en eso con las camionetas de España. Lo siento. O sea, este mes va a ser un poco extraño, ¿vale? Pero bueno, lo hago así, me quito, o sea, he juntado todos los vídeos, va a saliros un vídeo diario, septiembre tenéis 30 vídeos, ¿vale? Y yo me lo quito ya de en medio y entierro ya España en uno, ¿vale? Lo siento a todos los compañeros porque vais a estar saliendo un mes juntos. Lo siento, pero no voy a sacar todos los vídeos y los voy a reeditar todos. Es un faenón, ¿vale? Voy a ir borrando cosas porque esperad, ya no sé por dónde voy. Y ahora con texto dedicatorio a mi sobrina, mi cuarto que no lo toque, David ya sabéis cuándo toque el día, este vídeo, este vídeo a mi gente, ¿vale? ¿Lo veis? Que no es coña, que lo tengo. Mira. ¿Vale? A ver, lo tenía porque es que ¿sabéis qué pasa? Que es ese que me voy a olvidar. Si estuviera sin entidad, digo, no se me olvida nada. Pero bueno, esperad un momento que estoy aquí borrando. ¿A quién no le gusta el vídeo? Escuchad, mentitos, salen unos culitos meneándose, calucinas. Se puede ir. Después me dicen, es que haces los vídeos muy largos. Escuchad, haz un canal y haz los vídeos más cortos. No tengo que hacer yo los vídeos más cortos. Si a mí me gustan así, si yo los hago así, ¿por qué es? Que me gusta, como me dijo ayer Lince. Lo dijo. Me lo acuerdo. Como que mi canal, que él creía que no iba... ¿Cómo me dijo? Ya no me acuerdo. Como el Magno. O la estructura del canal que creía él que no iba a triunfar. Porque hablo mucho, son mucho tiempo, porque cuento cosas que no solamente de la comprimión. Yo ya lo dije desde el primer día, los domingos son para mí, os cuento lo que me dé la gana. ¿Vale? Y él pensaba que no. Me dice, jo tío, has que has roto el algoritmo de... ¿Qué estás contando ahí? ¿Cosas de tu enfermedad? ¿De esto? ¿De lo otro? Y ya lo dije yo. Esto se llama Vega hace blog. ¿Vale? Hace por aire comprimido y blog significa como contar un diario tuyo de tu vida. Y lo cuento los domingos. Cuento historia, la semana que viene, si no hay un vídeo ahí que me tienen planeado hacer para meterme el puñalón, la semana que viene tenéis el domingo el viaje a Polonia. Si me meten el puñalón, pues entonces me tengo que defender y os voy a hacer el vídeo el domingo que viene y así os reís un ratillo. ¿Vale? Y como se dice aquí en la web valenciana, para los que me quedan en el convento me cago dentro. ¿Veis? Por eso. Que no tengo yo miedo a nadie. Bueno. Bueno, pedí perdón a todos los integrantes de España y Google porque segura, seguramente, saliendo la portada antigua. Esperaos que también lo borro que si no, no se puede borrar. ¿Vale? Venga, borrado. Ya me quedan solo 4 o 5 cosas, perdóname. Bueno, España y Google. El otro día hizo un directo, ¿vale? Supongo que habrá mucha gente que no se habrá enterado porque los directos no son lo mismo que los vídeos, porque los directos como que no salen después. El vídeo sí que está ahí como... Es un poco diferente, ¿vale? Lo que es un directo. Bueno, España y Google ya no existe. Nos hemos desvinculado, ¿vale? Seguimos 4 compañeros juntos, no me sabe mal decirlo. Estamos yo, Lince, Sentinela y FX Cloud. Bravo. También tenemos al compañero Jordi que ahora ha vuelto a hacer vídeos, ¿vale? Pero escuchadme, estamos los 5 como unidos pero no somos grupo ninguno. O sea, es una amistad que tenemos entre nosotros. Yo a Jordi le había escrito a veces y eso y tal. Ya está. Los otros 5 seguimos como... Guay, con broma, le escribo, él me... Ya me dijo el otro día, tío, me voy a comprar el Reximex. ¿Qué hago, tío? Reabro el canal. Digo, claro, que sí, ábrelo, tío. Si tienes ahora más rato libre y eso te encuentra mejor, sallo. Ya está. Igual que pasó con él. ¿Vale? Y ya está. Y ya se me ha ido la cabeza. Bueno, eso. Que ya es Paya Igurr, no existe. ¿Vale? Se acabó. Ya en el directo ahí más o menos me calenté un poco porque... Ostras. Ostras. Es que... Mirar que hoy iba a hablar un minuto de estos. O sea, os lo juro. Yo era el día 1 de septiembre iba a decir señores, que hemos... He discutido con Spire Wounds. Me iba a decir nombres. ¿Vale? Y... Ya está. Que yo me disvinculo y me voy por cuenta libre. ¿Vale? No quería... Porque son compañeros, ¿Vale? Y yo... Aunque hagan... Aunque a lo mejor con una persona te lleves después mal, les guardo con un poco de respeto, ¿Vale? Y ya está. No tenía ganas de decir nombres ni leches. Solo iba a hablar hoy un minuto. Pero claro, yo... Ah, sí. Perdón. Perdón, señor. Ah, no voy a decir su nombre, pero bueno. Sí que es verdad. Enhorabuena, medalla de oro, tío. Me equivoqué el otro día. Te fuiste tú primero del grupo. Enhorabuena, medalla de oro. Te debemos un pin ni una tableta de turrón, ¿Vale? Venga. Sí. Hubo uno que se fue antes del grupo. Y yo dije que me había ido yo primero. ¿Vale? No. No, pero sí. Se fue. Ahí no creemoslo. Cuatro en el grupo. Yo ya estaba ya llevado un mes hablando por un compañero que no voy a decir su nombre, ¿Vale? Porque él también estaba hasta aquí. No, hasta aquí. No, hasta aquí. Porque aquí es como que te están matando. Hasta aquí. De una persona que... Yo no quería salirme del grupo por no perder a compañero. A él le pasaba exactamente lo mismo. Hay audios, ¿Vale? De hace un mes, por si acaso... Hay aquí un par de historias ahora que me han llegado, ¿Sabes? Tonterías. Porque de verdad las tonterías que dice no tienen explicación. O sea, no tienen explicación. Bueno, pues eso. Que... Se fue una persona del grupo. Nos quedamos ahí los cuatro. Yo lo pensé y yo ya sabía que me iba a ir hace tiempo, ¿No? Pero bueno, él... Hubo ahí una historia con John Boyer que no la voy a explicar. Le sentó como... Como una puñalada trapera, ¿Vale? Él dice que me he juntado con John Boyer para conseguir sus suscriptores. Él nos ha dado cuenta que... Que tengo... Tengo un par de pruebas que cuando vea que llevo tres meses hablando con él y ayudándolo se va a tener que meter debajo de las piedras para decir Madre mía. Si es que no digo una buena. Si es que es verdad. Si ya lo sabes cuando estábamos en el grupo. Que lo que decía Dani era lo que era. ¿Vale? Y tus historias nunca acordabas. O sea, no te inventes paranoias porque entonces la semana que viene tengo que hacer el vídeo de Polonia y al final te voy a dedicar a ti un vídeo, tío. ¿Sabes? Venga. Aquí el que ha contado vallas y el que ha contado todo ya sabes quién ha sido yo. Porque me he dado cuenta. O sea, superiormente, mentalmente sos superior a ti. O sea, no me toquen los bowling. ¿Vale? Date tranquilo. Vea tu rollo porque no me vas a hacer tu vídeo de una hora y media. ¿Vale? Vamos a ver si en la semana que viene sale el vídeo de Polonia que está programado. Porque el directo del otro día fue porque tú tuviste que liarla. Entonces, pues al final me llegaron comentarios que no me gustaron ni un pelo. ¿Vale? Y entonces, pues, me tuve que defender. ¿Vale? Venga. A ver, elige tú lo que tú quieras. El vídeo, la semana que viene está programado el vídeo de Polonia y si no tienes ganas, ¿vale? Ya como lo has dicho al otro compañero, dedícame un vídeo o di las cosas que tú crees y yo la semana que viene retiro ese vídeo para la siguiente semana y te hago un vídeo para ti solo dedicado, campeón. Ya está. Si es que tienes la de perder, tío. Si es que no sé cómo te ves y se los fregados. O sea, que ir al combate a pecho abierto no se puede ir porque te metes el primero que mueres. Hay que tener un poquito más de coco. Pero bueno, pues eso. Que ya no me acuerdo cómo me llamas, pero porque es que me enciendo la sangre. Es lo que me pasó el otro día. Cuando me dijeron, no, que el grupo se ha acabado por ti y ahora ya no me acuerdo por qué. No me acuerdo. Como que yo había hecho ahí, aquí nos queríamos ir ya a la mitad hace un mes. Hay conversaciones desde hace un mes. ¿Vale? Y el otro chaval hablando con también un amigo suyo que no tenía... Mira si llevo tiempo yo queriendo ir en el grupo. Este grupo lleva acabado un mes y medio. Por lo menos por mi parte y por la parte por otra persona estaba acabada hace más de un mes. Pero bueno, estamos ahí aguantando como cuando las parejas se separan. ¿Qué dices tú? ¿Por qué están juntos? Pues no lo sé. Más el otro día me dijeron que es que yo en los grupos ¿Vale? Y mentira. Yo tengo tres grupos... Bueno, ahora hay cuatro grupos de aire comprimido. Está el sorteo de la Catran que está esta persona. Entonces, de ahí no creo que ha agoyonado porque está él. ¿Vale? Los cercanos que está José Lu, Katana, Miguel, David y Paco. Tira el selecto y no va a volver más. Ya el otro día os enseñé y os dijeron ellos que en ese grupo no se había hablado nunca. Nunca habían mencionado a él. Es más, dijeron los compañeros, más de una vez te hemos preguntado ¿Este qué? Y yo te he dicho él es él y yo soy yo. ¿Vale? Que te he guardado cosas que tú no has hecho. ¿Vale? Me sé que me tengo más o menos que el directo. Pero bueno, lo quería explicar un poquillo. Y en el otro grupo que se llama aire comprimido, ¿vale? Porque el otro grupo se llama grupo B que estamos los que algunos es de España Airbus porque tenemos mucha amistad y tenemos ganas de decirnos buenos días y buenas noches y enviarnos una chorrada o enviarnos una tiana en cuero o cosas así. ¿Vale? Pues lo que está es el grupo. Leches. Y eso. Y ese es el otro grupo. O sea, que si hay cuatro grupos en uno está en uno está formado de hace tres días y en los otros dos grupos hay gente que ha enviado audios que lo habéis visto que dicen aquí nunca has hablado de esa persona. Es más, en el de comprimido prácticamente nunca hablo. ¿Por qué? Porque son gente que entiende bastante y yo estoy ahí mirando de qué hacen esta arma, qué hacen otra arma y qué hacen... O sea, que el único grupo que hablo es el cercano. Y es para quedar con José Oli con esta gente para hacer un almuerzo. Y ya lo han dicho ellos. Aquí nunca se habla de él. Te hemos preguntado y no lo has contestado. No hay ningún compañero. José no puede decir sí que me has dicho esto o Katana o Paco o lo que sea. Es que pongo la mano. Pongo la mano. De que no pueden decir no, es que tú nos has dicho nunca. Cuando me han hablado de él he dicho chicos, él es él y yo soy yo. Se acabó el tema. Ya está. Ellos no me han vuelto a preguntar. ¿Vale? Pues eso. Que no lo veo normal. O sea, yo iba a hablar un minuto del tema y a uno de los compañeros se le llamó. Uf. Se le puso hasta aquí la cabeza como un bombo. Yo tenía la culpa que esto como que lo había yo con el Boyard. Tiene unas historias más raras. ¿Vale? Eso. Que no. Yo con Boyard hace tres meses que me hablo con John Boyard. ¿Vale? El canal de Electro Boyard. O sea, que yo no me he juntado con Boyard ahora por ganar suscriptores. Qué leche. Si yo hace tres meses que estoy con él ayudándole. Si hace tres meses él estaba vendiendo sus armas y el pobre no quería ni disparar. O sea, no quería saber nada de YouTube. ¿Cómo iba a saber yo que yo si me juntaba con él a los tres meses se iba a recuperar, le iban a devolver la cuenta, le iban a caer otra de todos los suscriptores y yo me iba a beneficiar de sus suscriptores. Ojo, tío. Pues tengo una bola aquí de cristal para ver el futuro. Porque yo hace tres meses si le dices a John Boyard vas a hacer un vídeo yo le dije ni de coña. Ni de coña. O sea, os lo estoy explicando un poco para que sepáis cómo está el tema porque como han dicho es que yo me he juntado con John y además es que esas cosas cuando son mentiras me dan una mala leche que flipas. Porque yo, cuando él yo me junté con él él no era John Boyard. Ya no existía ni John Boyard ni Electro Boyard. Se acabó. Su canal cerrado y se acabó. Es que no me vengan a mí diciendo tonterías de ese tipo además tengo un montón de pruebas que puedo enseñar desde cuándo me empecé a hablar prácticamente el día que se dejó el canal. Hace tres meses o por ahí. Pues eso. ¿Qué más? Si alguna persona del aire comprimido ¿vale? Porque eso también lo ha dicho el señor. Es que la gente del Paya Airbus no ha pedido perdón y yo no. Bueno, pues lo he pedido ahora aquí. ¿Vale? Bueno, si alguna persona he dicho algo que se ha sentido ofendido o alguna historia ¿vale? Pues lo siento mucho y os pido perdón desde aquí. Y la otra persona se queda tranquilo y a hurto. ¿Vale? Porque es que como solo tiene dos o tres cosas para decirlo de esa junta con el John Boyard para cogerle a los suscriptores que de todos habéis pedido perdón menos él. Bueno, escúchame, si no tenéis un directo ahí de bulla porque todos los compañeros empezaron a hacer vídeos de ya no estoy y digo, guau, eso hace una semana y digo, guau, yo lo quiero decir el día 1 de septiembre. Digo, iré un poco tarde. Y ya me puse, o sea, iba a hacer un un short. Y al final el short dije, guau, es que el short es muy corto. ¿Vale? Y digo, no me da la tip. Digo, pues va. Y digo, pues hago dos shorts. Digo, al final digo, por lo menos tres shorts. Digo, bueno, va. ¿Qué hago un directo? De tres o cuatro minutos lo digo y se acabó. Ya está, que ya no pertenezco y tal. Claro, es que es que fue como me vi obligado a hacerlo. Es que yo no iba a decirlo. El día 1 de mañana, que es el 1 de septiembre, os iba a decir, señores, que no estoy en España. Se acabó. Ya está. Se acabó. No iba a decir nada. Claro, como se ha echado ahí... Tía, cómo te has quedado, ¿eh? Con el... Con este aburto por tenemos, ¿eh? Coyol. Me gusta aburto, ¿eh? Pues eso. Que si alguna vez he dicho algo de... De mis compañeros de España, hay menos de uno. Chicos, que lo siento y que os pido perdón. ¿Vale? Así la otra persona se queda tranquila. Bueno, que si he dicho algo, ¿vale? Que se haga podido sentir ofendido o que le haga dolido o que he dicho algo malo de alguien de todo el aire comprimido de España, de Latinoamérica, del universo, del planeta tal, ¿vale? Os pido disculpas y os pido perdón. La persona se queda tranquila. Que es que dice que no he pedido perdón y que me he juntado con el voyager. Ya son dos cosas. Mira, lo del perdón ya no lo tengo. Y como digas algo del voyager y te empiezas a sacar cosas y te va a quedar la cara colorada. ¿Lo ves? Es que no me quería encender y al final me haces encender, tío. Que no lo entiendo. Chihuahua sale el Doberman. Pues eso. Y ya está. Yo no voy a hablar más de este tema. Jamás en la vida. Para mí ya se ha borrado. ¿Vale? Si veo que se me sigue liando o me llegan a los oídos, pues bueno, pues entonces un domingo os hago un dedicatorio. ¿Vale? Os pongo una portada chula conmigo y con el susodicho y ya está. Y ya está. Es que parece que quiere no sé, o sea, eh, quieren las de perder, tío. Esto lo han visto. Te han dejado todos tus colegas, tío. ¿No lo ves? ¿Qué haces entonces aún? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Cuántas personas te pongan ahí a despotivar? Tío, tranquilo, ponte la tele ahí. Ahora en Telecinco estás haciendo cotillo y cosas de esas. Ya está, y te tranquilizas, tío. Es que no, no, no llego a entender estas cosas, tío. Te lo digo en serio. Es como ir a una batalla que esas clases perdía y vas ahí, ¡vamos! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vale? Ya está. Aquí se zanja el tema, por lo menos por mi parte. Pues igual, si seguimos con tonterías, pues haremos un vídeo y ya está. ¿Vale? Ya está. Y pido perdón a todo el mundo y a todos los youtubers españoles, a todas las personas, a... a todo el mundo, en general. Señores, a todo el universo, si os he dicho algo que os ha sentado mal o os he dicho algo mal vuestro, pido perdón y mis disculpas. ¿Vale? Porque hay un ofendido, hay personas que están ofendidas de esos que no he pedido perdón. Ya está. Se acabó el tema España Ergul. España Ergul se ha muerto. Lo único que queda es veinticinco vídeos que van a... Los he tenido que colocar todos de tirera que menudo faen ahí lo que he hecho yo de horas, la cantidad de horas, ¿vale? Que ojalá no hubiese hecho las portadas. Vamos, que no ponga ahí una portada ya de ahí más, pero ni loco. Porque mira, después pasan estas cosas y... y tengo ahora ahí un montón de vídeos que es un montón de trabajo de horas de mi vida, ¿vale? Porque la gente se piensa eh, tú, no es complicado. Ya, cuando haces un vídeo cada 15 días. Tíralo un vídeo todos los días, campeón. Venga, ahí sí te da la vida. Un vídeo que tenga su arranque, su esto, enseñarse un arma, un disparo, me voy aquí, me voy allí, os lo explico bien. Claro, si ya voy aquí, me estoy ahí a la cama y os cuento 20 minutos. Cosas, pues, eso no cuesta nada. Eso me cuesta... Esto lo puedo hacer seis vídeos diarios, yo si quiero. No seis, no. 35 vídeos diarios. Si quiero. Si estáis en el bar, te lo digo lo que está haciendo. Me voy a hacer la comida, os digo lo que está haciendo. O sea, para contar chorras, no cuento chorras. ¿Vale? Ya está. Otra cosa que quería decir. Hay una persona del grupo, ¿vale? Que él no lo ha pasado bien, ¿vale? Lo siento, tío, por nombrarte, tío, pero me veo en la obligación, tío. Lo siento, si te quieren mosquear, te mosquea. Pero no te mosquees porque me cae de putísima madre. Pero bueno, me veo en la obligación, tío, de echarte un capote porque te considero mi amigo. A lo mejor no tenía que contar estas cosas, pero bueno, te lo voy a contar, tío. Lo voy a contar. ¿Vale? Hay una persona, ¿vale? Que es mi amigo Isaac, ¿vale? Linz Eulander del canal, ¿vale? Que él no lo ha pasado bien unos meses atrás, ¿vale? Ahora está mejor, ¿vale? Y él estaba un poco como más débil mentalmente, ¿vale? Que no estoy como quitándole la culpa, no culpa, o dándole la razón, o no dándole la razón, ¿vale? Es lo que yo siento, ¿vale? Y él era un poco más influenciable, ¿vale? Bueno, ha hecho cosas bien o ha hecho cosas malas como ha hecho yo, o ha hecho todo el mundo. Y el que no haga cosas malas, joder, que lance la primera piedra, ¿vale? Y yo creo que aquí hace como esto que nos pega en el pecho, que hace pegarte en el pecho, si eres a lo mejor, ¿vale? Pues al compañero Isaac le han tirado un poco demasiado, ¿vale? De verdad, él es una persona que es muy buena persona, es hasta en un poco más mal momento de su vida y se han aprovechado un poco de él, ¿vale? O sea, él la ha tenido, no ha podido decir la verdad, se ha dejado un poco como influencial, daros cuenta que a él ha sido la única persona de España que se le ha llamado, ¿vale? A mí ni a Centinela ni a Carlos menos, Carlos como yo, se le cruza el... Carlos FX, le cruza, le pega ahí, se le cruzan los cables, le pega chispazos y ya lo hemos liado, ¿sabes? Y eso, pues eso, que pido aquí disculpas de parte de él, escuchar, si alguna vez ha hecho algo lince, ¿vale? Os pido yo también de mi parte disculpas, ¿vale? Echarle un cable, por favor, es una persona que ya está, que si ha metido un poco la pata, ya que tampoco ha matado a nadie, ¿vale? No nos pongamos aquí también como que ha pasado algo ahí, uff, bueno, pues os pido disculpas de mi parte, por parte de él, que lo disculpéis, ¿vale? Sal, deja olvidar un poco más y ya está, ¿vale? Que lince, que tienes todo mi apoyo, tío, ¿vale? Que me tienes para lo que necesites, que seas fuerte, tío, y punto, tío, y que no, si te sale un hate, escucha, dale mi teléfono, tío, que yo me peleo con él, que yo, tú le dices, ¿vale? Escucha, entra ahí en Vegas el Blog, que es mi abogado, ya está, o dile, mira, el Vegas el Blog fue el que me dio la idea, así que me vengan a mí el gente, si al final, al final, si al final me he hecho amigo, hasta del mecánico, ¿has visto? Lo tiene en todos los canales bloqueados, y todo el mundo me decía, no bloqueas al mecánico, ¿por qué lo voy a bloquear? Sí, está guay, él me tira, yo lo troleo, digo, ya está como dice mi amigo Isaac, tráfico, ya está, pues tráfico, mira, el otro día tuve el primer comentario de Mecanics, que he visto en YouTube, que digo, ole tú, es una persona, un comentario bien hecho, y bien explicado, y tal, no, él era de, los gatos sí que son buenos, ya está, eso no lo has hecho, lo has hecho así, solo eran los comentarios así, pues eso, que yo no lo he bloqueado a nadie, ¿vale? Que mira, que me he hecho amigo hasta de Mecanic, Mecanic, un saludo tío, eres un puñetrománico, ya no eres ingeniero, ya se está tranquilizado, pues eso, que le echéis un cable a Lince Ullander, ¿vale? del canal, a Isaac, que es muy buen tío, que se ha podido equivocar, que nos equivocamos todo el mundo, ¿vale? Y ya está, y aquí tiene todo mi apoyo, y os pido disculpas, por mí, si yo he dicho o he hecho algo, y perdón, os pido perdón, y por parte de él también, doy la cara por él, ¿vale? Ya está, pues un poco los haters que, que le han tomado un poquillo, huesdillo, pues escuchadme, está tranquilo, que vosotros seguro que las habéis liado más gordas, ya no os paséis tampoco con el chaval, ¿vale? Ya está, Europa Ergón, se fue, no, Europa Ergón no, coño no, el emérito no, perdóname, España Ergón, ¿vale? Europa Ergón es una máquina, la empresa, hostia, y el señor emérito, que la verdad que emérito es un señor 10, ¿vale? que me he equivocado, de España y de Europa Ergón, y ya está, ¿vale? Ha sido un fallo técnico, bueno, me voy a mirar esto que ahora cuando me queda, ¿vale? Bueno, apriado el lince, vale, bueno, con eso, que me guardo, que no voy a tirar todos los cartuchos hoy, bueno, he disparado valillas del 22, ¿vale? Que los cartuchos y el calibre 50 lo tengo guardado, ¿vale? Y ya está. Otra cosa, a ver, que también, la verdad es que se lo merecen, ¿vale? Que estoy muy contento con el colaborador que tengo en el canal, con Caza y Defensa, que la verdad que no me esperaba esto de ellos, ¿vale? ¿Qué os digo? Si es que tengo toda la semana aquí, a veces todos los reyes, paquete sí, paquete no, paquete sí, paquete no, ¿vale? Pues eso, les quería dar las gracias, os lo pongo aquí, ¿vale? Pues eso, que quería darles las gracias, no sé si decir los nombres, bueno, no voy a decir nombres, ¿vale? A los dos chicos de Caza y Defensa, por colaborar conmigo, por creer en mí, por, no sé cómo decirlo, que me he quedado en blanco, la verdad. Bueno, por estar conmigo, por ayudarme, siempre me envían alguna caja balines, saben que me gustan las pegatinas, siempre me envían pegatinas, que para otros es una puñetera chorrada, una pegatina de gamo, pero para mí no es una chorrada, lo he dicho siempre, que soy más, de esto, con el mecanismo de un botijo, ¿vale? Y yo una pegatina de gamo, y os juro que, ¿a quién le se lo dije? Mira, al voy a, a John, lo envié el otro día, que habéis visto el vídeo, la carabina y la camiseta, aunque se me fueron los ojos, con la camiseta, mirar en la cara mía, la sonrisa, cuando yo abrí la bolsa, digo, hostia tela, no me jodas, que es una camiseta, y prácticamente, sí, después vi la escopeta, pero, o sea, me fui para la camiseta, dios mío, pero que te ha enviado un PCP de lo bueno, bueno, pues me hizo más ilusión la camiseta, es verdad, me hizo ilusión, esa camiseta la he visto muchas veces, he visto el portal detrás, y bueno, pues me hizo ilusión, pues eso, y ahora encima es, es compañero mío, en CAC y Defensa, que él también está enseñando algunas cosillas, ¿vale? Que somos unos cuantos en España, pues eso, que dar muchas gracias a los dos chicos de CAC y Defensa, que gracias por haber confiado en mí, por enviarme el material, por enviarme cosillas tan chulas, ¿vale? Enviarme material, pues, del que yo me sé defender, ya os dije que yo no soy un sniper, que no os puedo hacer unas tiradas, yo siempre colaboro con ellos, que no os puedo hacer a lo mejor, unas tiradas a un montón de metros, que si tuviera sitio las podía hacer, porque yo he ido a tirar con centilera y eso, y hemos tirado a 50 metros, y no he sido el más malo, ¿eh? No he sido el más malo, o sea, de todos los péndulos fallé uno, ¿eh? Con un arma que ni conocía, que llevaba tirando 10 tiros con él, no la había ni casi colimado, en una mesa que no estaba a gusto, y empecé a tirar a 50 metros, señores, de todos los péndulos que había fallé uno, o sea, que mal y yo mal y yo tampoco soy, pero bueno, no tengo sitio, ¿vale? Y ya les dije a ellos, escuchadme, yo, si queréis un youtuber, sniper, os estáis equivocando, yo os puedo enseñar las cosas a mi manera, os puedo enseñar a lo mejor las cosas, diferente a otros estilos, o, ¿vale? Pero yo sniper no, pero es que vamos, es también lo que les dije, el 90% de los que estáis aquí atrás, no sé si es sniper, porque yo hablo con muchos de vosotros, y hay mucha gente, ¿vale? que tira en un pasillo que tiene 8 metros, 8 metros, hay gente, que abre la puerta de su cocina, se pone en la mesa de la cocina, con su silla, con su carabina, PCP baratilla, con su resortera baratilla, con lo que sea, y abre esa puerta y abre la otra puerta y tiene allí un maderón en el comedor y está disparando allí, está, algunos tiran, porque me lo dice la gente, yo, ya habéis visto que os contesto a todos, no hay un comentario, por lo menos me lo dice YouTube, y yo miro, contestado sin responder, cero, comentarios que me habéis vuelto a comentar y yo no he respondido, cero, o sea, no hay ninguno, y si lo, bueno, ponlo en comentarios, Dani, a mí me dejas sin contestar, pues entonces YouTube ha fallado y a mí no me ha avisado, ¿vale? Pero eso yo no hablo con muchos de vosotros y sé que hay gente que tira a 4 metros, a 6 metros, a 8 metros, a 12 metros, a 15 metros, y qué hay de malo en tirar esas distancias, qué hay de malo, yo he tirado ahí en el garaje a 8 metros, a 9 metros, más o menos, he tirado ahí toda mi vida, y qué hay de malo, nada, y qué hay de malo tirar con una carabina que valga 20 euros, nada de malo, a ti eso te gusta, te distrae, te quita un poquillo cuando vienes del trabajo, que te has mosqueado, venga, que te has mosqueado con el jefe, has tenido un problema, o lo que sea, y eso tomo, que te relaja, te pones tu adianita, pim, 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 y te relaja, eso es el aire comprimido, eso es el aire comprimido, el pasarlo bien, el disfrutar, y tener un hobby, qué pasa, que es obligatorio de tirar a 50 metros, es obligatorio de tirar a 100 metros, yo disfruto más, con la carabina de 5 de julio, tirando a 8 metros, que cualquiera con una carabina de 3.000 euros, a 100 metros, ¿verdad? y el 90% de los suscriptores que tengo, son como yo, o incluso tiran a menos, que afana y decía, es que tiro a 100 metros, bueno, no tiras a 100 metros, es la máquina que tienes, y son visores de 3.000 euros, y una máquina de 3.000 euros, si no tiras a 100 metros, apaga, vámonos, ¿entendéis? pues, no sé, es como, entonces, ¿qué pasa? que aquí solo se puede tener la gente, que tenga un caballo en pura sangre, porque tengas un pony, ya no puedes ir a disfrutar con él, el que tenga una moto, de 50 centímetros cúbicos, no podría disfrutar a la montaña, o el que tenga un todoterreno, malillo, ir a hacer una ruta, ¿qué pasa? que hay que ir con un, con el Jeep, el Rubicon, o con un Mercedes clase G, ¿qué pasa? que solo se puede disfrutar, teniendo alta gama, la gente que tiene una barquita pequeña, no puede ir al mar, a darse una vuelta, porque tiene una barquita, de 2.000 euros, solo se puede ir con un yate, de un millón de euros, es una tontería, tú no puedes ir a disfrutar, al campo, con un cuchillo, con panel líder, ¿por qué? ¿qué pasa? ¿aís comprar un cuchillo de 300 euros? pero ni que fuerais a ir de pulcra, pero ¿dónde vais? si aunque os perdáis, o aunque llegas a casa, ¿qué os va? explicarme, ¿qué animales os va a salir? ¿o qué vais a necesitar? a ver, explicarme, ¿va a salir un lobo? ¿va a salir un oso? ¿vais a perderos, con la climatología tan mala, que hay aquí en España, y vais a tener que hacer, un bivac ahí, una caseta, ¿necesitáis un cuchillo de 300 euros? ¡Qué va, hombre! Si con el cuchillo de cocina, vas más capañao, para lo que vais a hacer aquí en la montaña, pues es lo mismo que disfrutar de un hobby, si con 20, con una caramina de 30 euros, lo vas a pasar bien, ¿y quieres mejorar? pues claro, pero es que parece que hay como una mentalidad, que si no tiras a 100 metros, o a 50 metros, a 80 metros, a 90 metros, como que parece que no eres nadie, en el mundo del aire cumplido, pues no sé, no, el que pueda tirar a 6, que tira a 6, el que pueda tirar a 10, que tira a 10, mirad, cuando hice el reto del palillo, que dije, a los que me podáis enviar el vídeo y tal, pues hubo dos compañeros que me enviaron vídeo, ¿vale? que se lo agradezco, que igual un día hago un vídeo, aunque sea cortito, ya le meteré algo más para relleno, ¿vale? porque solo me enviaron dos personas, y una fue Andrés, ¿vale? que muchas gracias Andrés por tu vídeo, ¿vale? que me gustó mucho, tío, y está ahí lo de esto, y otro compañero que ahora mismo no me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿vale? que lo siento en el alma, o sea, él tira en el ático de su casa, tipo una guardilla, por lo menos por las imágenes, lo que yo veía, ¿vale? y tenía ahí su balinerita, y puso sus palillos, y cogió su pistola, y estaba ahí partiendo los palillos, ole su huevo, ole su huevo, ¿qué pasa? ¿aquí solo se puede partir palillos de 100 metros con FX o qué? ¿usted cree que llevamos una Snoopy de esta de quiebre? me suena, ¿eh? que no, que la demonia no la tengo muy fina, ole su huevo, pues sí, porque cogió ahí, estaba haciendo una calor de locos, en esa, tipo guardilla, ¿vale? porque en verano, y encima Andalucía, que había que decir una calor que no vea, su huevo por enviarme un vídeo, chorreando, toma Dani, el vídeo, o suele su huevo, más contigo que las pafuas, es que pasa, que el que tiene la carabina de 3 mil euros, ¿sabes por qué no lo hace? que le da miedo ahí, ¿y si falla 3 de esto? y pone el otro que le ha dado, venga, a ver si esto es un disfrute, es un hobby, por eso se llama hobby, ¿vale? pues eso, yo creo que no se me queda nada, ¿qué? nada, ya le he dado las gracias a, a Caz y Defensa, ¿vale? bueno, ostras, una cosa, la semana que viene he quitado el vídeo de Polonia, y lo pongo a la siguiente, la semana que viene, lo voy a decir toda semana, ¿vale? la semana que viene, hacemos el vídeo, de explicamos cómo va a ser el sorteo, el sorteo de los mil suscriptores, ¿vale? ¿qué tenemos? la gorra, las gafas de camuflaje, voy a dar también una holográfica, pequeñita, que es para, para chiquillos, es de las típolas que se montan en Airsoft, ¿vale? es más que nada Dumi, ¿vale? que sí, que le puede dar al botón, y se enchufa, pero bueno, eso para vuestros críos, pobre de regulación, ¿vale? es una holográfica pequeñita, pues me la dieron a mí, una se la voy a dar a mi sobrina, ¿vale? y la otra os la voy a dar a vosotros, es para niños, ¿vale? no me digáis después, y es que esta es una holográfica Dumi, para Airsoft, para chiquillos, o sea, el chiquillo va a flipar, porque es como el cristalito, como lo que se ve ahí, con la crucecita en verde, ¿verdad? se enchufa, se le da a sepada, ¿vale? es Dumi, pero bueno, como me dieron dos, una para mi sobrina, para las sobrinillas pequeñas, que eso es para eso, y el otro lo he regalado, para vosotros, pues si tenéis un niño, le compáis una pistólica a estas pequeñicas, y va a flipar, Airsoft, ¿vale? o sea, es la gorra, las gafas, el visor Dumi, los 30 euros que os puse yo, que eso os está ahí, eso ya dije que iba, y lo que dice Dani va a misa, y los 100 euros que da caza y defensa, ¿vale? o sea, sería 130 pavos en dinero, para elegir el material que queráis, en caza y defensa, una carabina, un visor, lo que queráis, de lo que vendan ellos, hombre, no pidáis un casco de moto, porque los chavales no tienen casco de moto, lo que tengan en la web, y los tres detallitos de la gorra, que es baratillo, la gafa de camuflaje, igual que la gorra más o menos, también es baratillo, y el Dumi para vuestros hijos, ¿vale? un visor holográfico verde, para vuestros chiquillos, ¿vale? y así, pues mira, tienen ahí para pegar cuatro tiros, y se ríen, y ven por ahí, y hacen el gamberrillo, pues ya está, yo creo que lo he dicho todo, que lo siento, si ha sido un vídeo, un vídeo, hecho largo, también había un poco, de sentimientos míos, ¿vale? Pensad que no estoy en un buen, a ver, yo porque soy súper duro, psicológicamente, fuera, duro no, lo siguiente, aquí vino una vez el psicólogo a verme, que me llamaron por teléfono, porque se ve que cuando estás mucho tiempo en paliativos, como sabes que, que psicológicamente estás destrozado, o por lo menos sería la norma general, cuando llevas X meses en paliativos, ya te tiene que empezar a ver el psicólogo, ¿vale? porque se han dado cuenta que, no lo sé si son cinco meses, seis meses, no lo sé, a partir del tiempo tiene que venir el psicólogo a verte, porque ya seguramente estás tocado psicológicamente, porque estar en paliativos quiere decir, que estás jodido, los enfermeros, esto, lo otro, y psicológicamente te destrozas, ¿vale? Bueno, aquí vino un día, mira que soy el psicólogo, no sé qué, sí, dígame, pues nada, si puede haber, cuéntate cuando quieras, pero yo aquí, sento aquí, mira, yo estaba aquí, donde estoy ahora, y él ahí, uno frente al otro, no sé qué, no sé cuánto, esto el otro, y al final me dijo, bueno, ¿cómo lo has visto que ha venido? Dígame, no me parece mal, que si hubiese venido una enfermera, con una alegría, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, no ha estado mal, un rato hablando contigo y tal, y Echad me dijo, escúchame, eres, ya no de, de paliativos, si no fuera, eres de las personas psicológicamente, más fuertes que he visto, eso me lo dijo el psicólogo, que no es que se lo haya dicho yo, ni que me lo haya inventado yo, me dijo el psicólogo, y me dijo, es que no hace falta, que venga a verte, digo, si es que casi me está dando tú lecciones, que lo que yo te puedo ayudar, de la entereza, de, es que cuando me pasaron tu caso, y yo leí, todo, yo he llegado aquí, viniendo pensando que me he encontrado una persona destrozada, destrozada, pero tiempo al borde ya de irse a la pinza y cogarte y hacerte cosas de esa rara, ¿vale? y claro, me vengo aquí y me veo un tío, que está preparado para la batalla, y me he quedado alucinando, eso me lo estaba diciendo el psicólogo, y digo, guau, digo, es que tampoco tengo miedo a escalicharla, a ver si, el miedo que más grande tengo para escalicharla, y mis perros, es que la perra pequeña, sí, es un tipo, está una locada, es tipo medio cachorra, ¿vale? y seguro que se adaptaría a otra persona, rápido, e hispano, pues también, le costaría mucho más, por ejemplo, Vega, la grande, se muere, los tres días que estuve yo allí en el hospital, bueno, todo el día llorando, estaba ya por la cámara, todo el día llorando, sin comer ni bebé, y todo el día huyando, noche y día, cuando se agotaba el animal, y se quedaba a destrozar, se quedaba ahí en la cama, y ahí las tengo, y ahí, pone, va, venga, madre mía, nos hemos ido, tengo el armario abierto, me siento, voy al campo, voy con Andrés a disparar, y hemos estado de las nueve de la mañana, hasta las cinco de la tarde, están destrozadas las pobres, pues eso, y se llama por ellas, la verdad, sobre todo por Vega, es que Vega sé que se muere, mi perra la mayor, Vega no vengo ya aquí en una semana, y va, va, una semana, cinco meses sin beber hasta que se muere, el animal, y eso es el miedo que tengo, de si me pasara algo, o sea, fíjate, no le tengo miedo a morirme, tengo miedo a que mis animales se queden solos, bueno, solos no, que les tengan que buscar casa, ¿vale?, porque mi madre no puede con ellos, son bulo, son bulos ellos, y, tengo preocupación de si me pasa algo, ¿qué pasaría con ellos? ¿y si no se adapta a la otra familia? ¿y si la otra familia se la lleva la perrera? Cualquier historia, y es algo como que ya no puedes controlar, o sea, ya estás en el hoyo, ¿qué voy a controlar yo ahí? no puedo controlar, o sea, tengo miedo a eso, a no poder controlar mis animales si me pasara algo, controlarlo en el sentido de, le están dando bien de comer, lo están cuidando bien, le están haciendo esto bien, le están, ese es el miedo que yo tengo, os lo juro, a morirme, que va, mi padre se murió con 33 años, yo he vivido ya 11 años más que él, es lo que muchas veces he dicho, yo tengo 44 años, pero he vivido como si fuera 100 años, porque no he parado nunca, 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 yo cogía y tenía 18 años y me largaba a Galicia a hacer una tunic, y le decía a mi madre que estaba en casa de un amigo, porque quedan 18 años, le dice que te vas a Galicia y, o por ejemplo, cuando compré a, a Vega, la perra mayor que os estoy hablando, cuando compré a su madre, me fui a Tarifa, a por ella, un criadero de allí, porque me gustaba mucho, la abuela de, de la mía mayor, ¿vale?, que se llamaba, Nirvana, esa perra, que se trajo de Italia, pero, eran unos chicos que lo tenían, un criadero que lo tenían en, eran creadores, y la tenían en Tarifa, ¿vale?, y me fui una noche, además, estuvo guapo, porque estuve en una casa de un amigo, hasta que se hicieron, a la 10, porque no sé, porque le dije a mi madre, que me iba por la tarde, no sé, y me monté una historia, marrada que la hostia, no sé por qué, me fui a su casa, y a escondida, le digo, a la 10 me bajo, estaba acojonado, porque eran mil y pico kilómetros, con 18 años, solo, y tiré para abajo, a mitad camino, no sé, que me fallaba el coche, y me tuve que bajar ahí, y sabía más o menos, por donde era, por lo que ya lees, y eso sabes, y digo, eso es el codoalímetro, tuve que arrancar los cables, del codoalímetro, con todos los cables ahí, el manojo ahí, para que no actuara el codoalímetro, me dara el error, pero por lo menos, podía ir a 110, porque es que si no, no iba al coche, nueva historia, iba, ahí fue cuando le pillé manía, al Red Bull, me bebí 10, de aquí a, Tarifa, 5 litros de, no, de Red Bull, perdón, del Monster Verde, y no puedo ni olerlo, y eso, nunca he parado, he estado, toda España la he recorrido, tanto haciendo tunings, como con los perros, Europa, la mitad de Europa, me la conozco, medio de viaje, o sea, no tengo pena de eso, tengo perda de mis perros, vale, pues ya está, lo contamos, que menudo tostorno se da, si no la veis en parte, como lo del Netflix, que le das al Perfus y después al día siguiente lo ves en los dos trozos, vale, que nada, que muchas gracias por todo, que estoy súper contento con vosotros, daros las gracias a todos mis suscriptores, por los likes, por los comentarios, porque siempre me estáis apoyando, la verdad que estoy súper agradecido con vosotros, la verdad, súper agradecido, vale, que sois los mejores, y después, eso es lo mejor, y ya está, los mejores suscriptores los tiene el Dani, y ya está, ahora habrá uno que diga, no, yo tengo lo mejor, es que en verdad, tenemos la piel muy fina, madre mía, por eso, chicos, que daros las gracias a todos, los compañeros de, de aire comprimido, daros las gracias a todos mis suscriptores, y muchas gracias por el mes, que me habéis hecho, subir cuesta para arriba a tope, vale, que nunca lo pensé que iba a tener, como tengo ahora, este último 28 días, 3.600 horas, pero es que tengo en el canal, casi 10.000, casi 10.000 horas, de, de visualizaciones, o sea, 10.000 horas, en cuatro meses, es una barbaridad, es una barbaridad, ¿sabes? o sea, mucho, y nada, que, lo dicho, que lo siento a todos los compañeros de España y Boon, que vais a estar saliendo un mes, porque tengo todos los vídeos, hechos, editados, y subidos, y no saco ni uno, ¿vale? que os pido perdón a todos, a cada uno de los cuatro que habíais en el interante, señores, perdonadme, van a salir vuestras fotos, y va a salir el esquema, no me voy a tirar una semana, sacando vídeos, y reeditándolos, ¿vale? y ya está, y un poco más, que lo dicho, que si, en tres días, no contesto a vuestros mensajes, me ponéis una velita, ¿vale? venga, chicos, que espero que hagáis pasado un buen verano, que estéis todo lo bien que podáis, y que, que volvemos, ¿vale? venga, que ya se acaban las vacaciones, venga, ir ya, dejar de pensar en las tortillas, patatas en la playa, historias de esas, nada, para allá, con el monazol, a pencar, como todos, pues hasta acá, ahora ya los chiquillos, ya van a la escuela, ya no lo ponen, menos menos, no lo vais a tener que tener ahí encima, y ya está, que hagáis pasado un buen verano, que la semana que viene, hablamos del, sorteo, ¿vale? y la siguiente semana, pues pongo el vídeo de Polonia, si no me tocan los polones, si me tocan mucho los polones, pues lo pasamos a la siguiente, y ahí hago un vídeo de discatoria, ¿vale? venga chicos, un saludo, que hagáis pasado un buen verano, adiós, y como dice John Boyard, no tenemos, ¿cómo era? no tenemos motivo para parar, venga, adiós,